Hola, mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City. Saludos para Bisharma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Dad cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los Kioskoles. A mí como me gusta mucho el cine y una vez oigo postas de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días o tres. ¿Qué toque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Buenos días, pues a la manifesto. Bienvenidos al espectáculo. Como diría, el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, ¿qué tal, amiguetes de lo desconocido? Vamos a poner a funcionar ya esto. Porque hoy, Jorge, bienvenido de nuevo. Buenas, señor Vizerma. Nos trasladaremos un poco ahí al Far West, ¿no? Sí, volvemos otra vez con la serie de Topos Off, que la teníamos un poco ahí apartadilla. Y bueno, ya hemos tocado todo el juego de la temática del oeste, si no recuerdo mal, Desperados. Efectivamente. Hay que venir la segunda parte por aquí. Sí, segunda parte que yo ya conocí en emulación, tío. Porque cuando la sacaron, a mí me pilla con el amiga y... Y a pesar de haberlo visto en la micromanía y tal, no lo pude ya catar hasta la época de la emulación, cuando ya me he pasado al PC. Yo no sé si tú lo llegaste a jugar en la época. No, el Desperados 2 en la época no. En la época no. Sí, porque es de los últimos juegos. Además, no, sí, sí que está para 8 bits, yo creo, ¿no? Sí que debe de tener... Cambia, cambia totalmente la estética. Yo, si no recuerdo mal, se parece Desperados 2, se parece, y aquí me voy a tirar al fútbol, llamas, se parece al Sunset Raiders. Sí, bueno, tiene ahí en plan ya es horizontal, ya cambia la perspectiva esta cenital y tal. Y, bueno, sí, lo que pasa que yo no sé, bueno, habría que mirar los años del Sunset Raiders y de Desperado, Desperado, no sé qué... O sea, Desperado 2, no sé de qué año será, pero ponte 92, 93, por ahí, será. Desperado 2 es del 91. 91. Es del 91, aquí estamos mirando la Super Wikipedia. Que eso, y Sunset Raiders, pues, es que es muy parecido al Sunset Raiders. Y Sunset Raiders, la máquina... Esta máquina era de Konami. Sí, el Sunset Raiders, que tenían otro que era, no sé si te acuerdas, Cowboy of Moon Mesa, que era lo mismo, pero con vacas. Sí, y esto es del 9 de abril del 91. Entonces, cuando hagamos, yo creo que cuando analicemos este Desperado 2, pues habrá que echarle unas partidas acá, si veremos, a ver si hay o no hay. Si se puede, por lo menos, comparar a alguno. Hombre, en rollo mítico, yo supongo que la gente jugaría más al primero, porque se ya llega ahí como un poco tarde, a última hora ya, en el declive, ¿no?, de las compañías españolas. Sí, yo ya creo que en el declive de todos, vamos, de todo, porque, sí, ya en el 92, 91, 92, digamos que lo que más longevo fue el Spectrum, que hubo algún jueguecillo por ahí en el 93, si no me recuerdo mal. Pero ya lo que venía, ya acuérdate, en el 92, pues eran ya juegos, eran conversiones ya de máquinas, y eran juegos tipo Punk, o yo qué sé, o Final Fight, o Street Fighter 2, que lo hubo para Spectrum, que eran totalmente ya injugables. Robocop 3, no sé si lo hubo también para Spectrum, me parece. Sí, 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 sí. Y era el último de lo último, vamos. Sí, efectivamente. Entonces, este juego a mí, sí, justo en el 91 me pilla con el... con el amiga y no lo pude ver, hasta finales ya finalísimos de los años 90, tío. Estos finalísimos, tampoco lo he jugado de esto que lo pruebas y tal, no lo he jugado. Por cierto, bueno, cuando salga, cuando veáis este vídeo, hace ya muchísimo tiempo que salió la noticia, pero al momento de que estamos grabándolo, hará como, no, es una semana por ahí. Hay por ahí un emulador de MS2, bueno, está basado en el 2Boss, para jugar online, yo no sé, tío, si tienen dos mil y pico juegos o por ahí, con la gorra. Sí, señor. Entonces ahí, no sé si estará el desesperado o dos, pero bueno, si no, desde computeremuzzone.com, que es la biblia de los juegos españoles, como decimos nosotros, pues ahí lo podéis, os podéis hacer perfectamente con él. Yo creo, yo creo fácilmente, perdóname que te corte, Marcos, que hay tres páginas, mira, para el computeremuzzone, es cojonuda, la World of Spectrum, para Spectrum, lo único que hay, no vais a encontrar juegos, por ejemplo, de Codemasters, que no ha dado licencia y algunos otros juegos, no se van a encontrar. Y luego hay, que es francesa, porque recordemos que el Amsterdam pegó mucho en Francia, CPC Ruled, que ahí vais a encontrar de Amsterdam, bueno, vais a encontrar hasta los archivos en formato CDT, si no recuerdo mal, para cargarlos en el original por cinta, que son difíciles de encontrar, y en CPC Ruled los vais a encontrar ahí. Vas a encontrar los DSK, los juegos en formato disco, y los CDT, para cargarles en cinta. Sí, y una serie de paginacas, que, por ejemplo, tú entras a Lemon64, o Lemon Amiga, que son del mismo tío, y a su vez conectan, por ejemplo, por en este juego, también lo hay en, yo qué sé, pues en Astra, en Spectrum, en Atari ST, no sé qué, y te pone, enlaza páginas de estas, que son igual que estas que cito yo, o que citas tú, que son de estas masivas, vamos, que son prácticamente enciclopedias, como el World of Spectrum y todo eso. Entonces está bien, porque al final es como que enlazan unas con otras, y ya puedes ir tú calibrando, mirando el resto de versiones, si te interesa jugar a una versión o otra. Y además, por ejemplo, como el mundo del Spectrum, o World of Spectrum, o como el computer en Monzón, CPC Ruled, no me digas por qué he ido directamente a descargar a saco ahí, ¿no? Tienes, por ejemplo, el análisis en una revista, por BecoHobby, te sale el PDF de ese cacho, las instrucciones, el World of Spectrum, aunque sea inglesa, me parece que es inglesa, la página no lo sé, pero viene mucho en inglés, El tío... Sí. Hostia, a mí me suena... Bueno, que ahora lo dejó, me parece, y que va a dejar a otros como administradores, que van a dar un lavado de ca... Pero el tío que lo montó, tío, no sé por qué me suena, que es como un oruego de casa de Dios, tío, de por ahí. Ahí ya no lo sé. Bueno, aquí estoy diciendo casi una gilipollas. Yo sé que hay en inglés las instrucciones, por ejemplo, te ponen instrucciones en español, y puedes encontrar que se agradece, aunque tú sabes muy bien que en muchos juegos las instrucciones no valían palabra. Pero bueno, oye, puedes encontrar la guía, o puedes encontrar la solución y tal, o la carátula del juego, o lo que sea, y está, vamos, un página de casa estando de puta madre. Muy bien, muy bien, sí que están muy bien, tío, porque claro, la cantidad de información que hay ahí, pues imagínate. Bueno, Wells and Fargo, que lo estáis viendo ahí en pantalla, tres versiones, bueno, 1988, tres versiones, Spectrum, Astrum, MSX, la primera que visteis de todas, bueno, van saliendo ahí los cartelitos a la vez que salen las imágenes, era CPC, la siguiente MSX, y la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, se corresponde con la versión ZX Spectrum. Jorge, jueguillo de 875 pelas, tío, claro, para más no daba, porque esto venía en una caja mítica normal de toda la vida, de casero, y aparece en packs como el top by top o mítico. Ese es el que tengo yo, que siempre es el que me remito cuando salen juegos de este tipo, que esté bien. Me parece que venía en esta caja, Wells and Fargo, Tualegh, y Score 3020, que ese también va a salir por esta serie. Sí, que nos queda también pendiente. Hombre, sale también el 2x1 este, con el Rock and Roller, esos dos, que tú tienes alguno de esos, creo, de esos de 2x1, Bueno, yo nunca tuve ningún 2x1, pero... Tengo Coliseum ni... Coliseum ni Chicago's 30. También, eh... Bueno, Coliseum fue el último que analizamos aquí, creo, eh. El último que analizamos, y Chicago's 30 sí, Chicago's 30 ya... Eh, Chicago's 30 queda. Coliseum sí que lo analizan. Y bueno, luego sale un action countdown, que supongo que será algún pack inglés, o algo así. Eh... Créditos, por ir despachando un poco. Programas de Emilio Martínez, los gráficos de Ricardo Cancho, también mítico de aquí, música, el omnipresente siempre, gominolas. Hola. Que, eh... Si alguien aparece por aquí, y... Y... Yo qué sé, por primera vez, o no se dio cuenta en su día, o lo que sea, que sepáis que aquí mismo en el canal lo podéis buscar, hay unas listas de reproducción, hay con todas las entrevistas, y una entrevista es al amigo Gominolas, a César Ascudillo. Así que ahí podéis ver, y... Bueno, ver y escuchar de primera mano eh... lo que nos cuenta este... este grau de la música. Y la portada, bueno, de Azpiri, eh... que ha sido lo mejor del juego, ¿no? Ya le estás dando matroca ya, antes que... Pero... Yo este... No está mal, eh... Bueno, di tú, di tú. Yo creo que a lo mejor vamos a coincidir un poquito. No lo sé. Tú cuando digas, empezamos ya. La portada, la portada de Azpiri, aquí, digamos, la portada está bien, pero es cumplidora. No sé. No, le falta un poco de chispa. No es de las más míticas, eso está claro, pero... No, porque dices, yo qué sé, pues silenciado, por otras, pues... Aunque, por ejemplo, silenciado, que también... También tiene que venir aquí o le analizamos. Aquí molación. No, sí, ese lo analizamos y me parece que le dimos bastante estopa por el tema de los disparos, sobremanera. Y esta portada, que era un avión y tal, pero estaba hecha de cojones. Pero... Este Wells and Fargo, la portada, pues... Wells and Fargo, es como la compañía de transportes que había en aquella época, ¿no? Y es un carro malo con los caballos ahí un poco desbocados. Cumple, pero tiene la mano de Azpirí y eso era venta segura de ahí. Eso es. Vamos a hablar un poco, bueno, tú o yo, el que queramos, bueno, del argumento muy por arriba, porque estos argumentos ya sabéis que son poco menos que los de una película porno, porque, bueno, es por poner algo en las instrucciones que ponían ahí un poco para ambientar y tal. No sé, ¿te atreves tú, tiro yo, o qué hacer? No, dale tú ahí, Cera. Bueno, el tema es el siguiente, resumiéndolo muy por encima, que tampoco tiene muchas líneas del argumento, pero más o menos el tema está en que se quieren abrir paso del este al oeste, abrir ahí una ruta, ¿no? Pero, claro, con el mejunje este de indios y tierras inexploradas del oeste, como que no hay ni Cristo que quiera hacerse cargo de la diligencia. Entonces, misteriosamente, te toca a ti, Jorge. ¿Qué vas a hacer? Si nadie quiere, alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Entonces, fichan a dos tíos, que esto sí que me lo tengo que leer, porque los nombres son muy buenos. Bueno, para empezar tienen que llegar a Valdecañas City. Eso sí que es destacable, Valdecañas City. Y los dos pavos son buenos. Bob Malón, bien, esa prueba, Bob Malón, bien, esa prueba, pero Rarri, o sea, según lo leo, RA2RS y una I latina Rarry Long, no sé dónde salió ese nombre, tío, pero muy yankee no es, ¿no? No, la verdad es que no estos son pues lo típico bueno, si te acuerdas en Desperados ¿cuál era? Melón Blando y esos mejores pasivos Y nada, en eso consiste básicamente no sé pasando un poco ya a la jugabilidad Jorge, ¿qué nos encontramos aquí? O sea, ¿cómo se juega el juego? Aquí, pues básicamente es un arcade, digamos que es un juego muy arcade, muy de jugabilidad de las recreativas de aquellos años y lo que llevamos es una diligencia con dos personajes uno que conduce y el otro que está en el techo disparando y la tenemos que llevar hasta el final pues son cuatro niveles Efectivamente, cuatro niveles que eran cuatro también en Coliseum si no recuerdo mal, ¿no? Uf, ahí me has cazado Creo bueno, al 90% estoy seguro yo creo que son cuatro que eran cuatro también Vale, es... Sí, Jorge, perdón y nada es un scroll horizontal la verdad que bueno, también decir que los cuatro niveles cada vez que vas pasando de nivel el primer nivel es un poco corto el segundo es un poco más largo el tercero es un poquito más largo y el cuarto ya o sea, aquello es más largo que vamos que que el Sálvame de por la noche pero bueno que y nada esto pues claro, nos van a salir cuatreros y luego pues básicamente tenemos indios al borde de la pantalla superior pues que nos irán disparando La historia ¿cuál es? El rollo pues que si juegas un jugador tú tienes que tú le tienes que hacer Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como es decir manejas la el carromato o sea la diligencia la dirección y lógicamente el que dispara arriba por eso este juego es mejor jugarle a dos personas porque dos personas uno maneja el de arriba que el que dispara y el otro maneja la la diligencia está Jorge yo creo que además bueno no lo sé esto había que preguntarle a alguno de sus creadores si nos pudiéramos tener un día por aquí pero yo creo que está pensado yo creo que lo pensaron ya a Drede para dos jugadores porque es que a uno ahí se resiente un poco yo sinceramente a uno porque aquí entra en el tema de las porque dirá la gente joder te salen enemigos disparan tienes que manejar yo no lo veo tan no atención atención pregunta el tema es que hay baches en la carretera tú tienes que manejar la diligencia para no pasar sobre esos baches porque te pueden pasar dos cosas que la primera pasa sobre el bache y tienes un medidor de energía de diligencia como eso se vaya a cero aunque tú tengas vidas eso revienta y se acabó el juego que es lo que pasa que cuando pasa la diligencia por un bache se menea entonces si el de arriba mantienes pulsado el botón de disparo y se tumba encima de la diligencia entonces cuando pasa el bache no pasa nada pero si estás de pie disparando te tira de la diligencia y ya es una vida entonces ya aquí son una cantidad de variables que a todo ello el tema de apuntar que el tío va rotando como los juegos estos que hablábamos siempre de SNK que tenían la palanca esa rotatoria el tío que dispara el que va conduciendo nada está ahí a lo suyo con los caballos y y claro muchas veces se hace como que se te meten los caballos por la diligencia tío y aquello para matar a esos tíos ya empiezas a sudar un poco ya empieza a caer un poco de sudor no lo sé como lo ves tú pero lo que has dicho el de arriba es rotatorio pero que es lo que pasa que si juegas a un jugador tú cuando quieres intentar disparar o lo que sea mueves la diligencia entonces el ángulo de de disparo ya le pierdes o tienes que estar muy no sé muy concentrado yo lo veo muy muy difícil para un solo jugador luego además empieza el tío empieza de pie y si le vas por ejemplo a la derecha está de pie y si le giras para la izquierda se agacha como de pie me voy agachando un poco me agacho tal no sé qué y claro el ángulo de disparo cambia porque estando de pie disparo un poco más arriba y estando agachado a la izquierda disparo un poco más abajo digamos que es difícil apuntar igual y ahora te hago aquí una pregunta así un poco de aquella manera podrían haber resuelto esto mejor si el tío en lugar a lo mejor de rotar hubiésemos tenido como un punto de mira como bueno yo qué sé como el Operation War o algo así tío que no fuera porque es que no sabes muy bien si tú les vas a dar o no a los tíos es como una sensación rara hombre le acabas pillando un poco el truco pero de primeras yo a mí me creaba bastante desconcierto el juego sí sí porque por ejemplo en el problema he probado las dos versiones Amstrand y Spectrum Amstrand modo 0 16 colores qué es lo que pasa que tú como te vayas a la zona de arriba la parte de arriba que tiene dos scrolles el juego tiene el scroll principal y luego tiene una atrás de si te has dado cuenta del del paisaje sí sí y está muy bien pero qué es lo que pasa que tú hay pues salen rocas salen casas salen tal y como vayas para arriba tu sprite no le diferencias y las balas no las diferencias bien de la parte de arriba ay amigo problemón con las balas en la versión bueno yo creo que en todas en todas son rojas ahí pero no acaban no sabe algunas veces se te cae el tío para abajo y dices qué ha pasado quién me ha dado quién sabes no llegas a eso y sin embargo la versión de Spectrum me ha gustado más aunque sea monocromo bueno es amarilla con el fondo amarillo sí se diferencia bueno ahora mismo tenemos la de MSX en pantalla se diferencia la de MSX en que la de Spectrum es como más amarilla la de MSX es amarillo pero como más descafeinado es es más amarillo y si no subes para arriba mucho porque realmente en un cachín no te hace falta subir para arriba del todo en un cachín de pantalla puedes matar a los de arriba o sea a los que están en la orilla de arriba y a los que te vienen en caballo lo único que claro te tienes que mover para arriba y para abajo para salvar los obstáculos ¿qué es lo que pasa? que la de MSX yo la veo ahí mejor encima es más rápida es que ahí tiene la ventaja lo de siempre que te acuerdas que pasaba con el Coliseum también que teníamos aquella detección tan mala de colisiones en la de Astrum con los obstáculos estos que salían por en medio y bueno y que la de Spectrum se movía mucho mejor incluso la de MSX se movía mejor que la de CPC aquí yo no estoy seguro que la de MSX se movía mejor que la de CPC yo casi a lo mejor en el ranking pondría Spectrum Astrum MSX aunque gráficamente no hace falta que digamos porque ya lo viste en las imágenes que la de Astrum es muy superior al resto pero vamos yo a mí me gusta más la de Spectrum por el tema que te digo yo que tiene un puntito más de velocidad porque claro este juego por ejemplo igual que Collision pantalla a pantalla un scroll dices bueno lo hago pantalla a pantalla como Metropolis pues no lo puedes hacer porque porque es un Collision era una cuadriga y esto es una diligencia con caballos no puedes es como un coche como un juego de coches no le puedes poner pantalla a pantalla así que tener algo para hacer algo así a lo mejor Jorge como lo que veíamos en Grisor que queda tan bien resuelto porque claro en Grisor tú mueves el muñeco pero aquí bueno no lo llegamos a citar yo creo pero lo que es la diligencia está moviéndose continuamente tú no tienes que hacer nada tú puedes moverla arriba, abajo y tal o atrás o adelante pero realmente el scroll avanza imparable tú nunca está quieto nunca está quieto pero lo que te digo que hombre yo he visto cosas por ahí en Einstein que no me lo explico porque yo he visto cosas por ahí con Skoll super fluido haciendo arqueología del canal microjugones Mister Eli tiene unos scrolles tanto horizontales como verticales que son super suaves y muy bien hechos y no me entiendo yo porque es calentitud a la hora en este tipo de juegos pero bueno oye no lo sé no lo sé no lo sé tío bueno decir que también un otro orden de cosas el juego bueno esto viene siendo normal en todos estos juegos que vamos analizando Ingame carece de música son simplemente efectos de disparos no no tiene música espero no equivocarme que no vaya a ser que yo haya jugado no Ingame no tiene la la del principio que en en espectro 48k es muy meritoria muy meritoria espero haberlo oído en 48k no en 128k porque si no me meto aquí la gama pero bueno en 48k ya sabes que que gominolas sacó al viper del del espectrum le sacó vamos oro si 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 lo estrujo al máximo tío y claro aquí pasa una cosa que tú por ejemplo si jugabas a dobles ahora que me doy cuenta bueno ahora que me doy cuenta cuenta el otro día volviendo a rememorar el título este que es los típicos que no vuelves a tocar desde la época este lo juguente decae ojo este lo juguente decae este no lo no lo tuve y original y claro tú juegas a dobles y uno tiene no sé si empiezas con 5 o 6 vidas no sé cuántas son vale y un jugador tiene pues eso 5 vidas y el otro tiene 5 pero tú cuando juegas a uno es como si tuvieras 10 vidas el doble porque puede pasar una cosa que te maten por ejemplo al que va conduciendo la diligencia pero tú puedes seguir disparando con el si puedes o viceversa puedes cambiar efectivamente puedes cambiar el tío un botón y el tío se baja de la se baja del techo y va a conducir los caballos y dices bueno pues voy a disparar pero claro mientras dispararas la diligencia está fija es decir los baches que vengan te los vas a comer eso es eso es entonces bueno yo no sé si nos queda algo por ahí bueno gráficamente a mí gráficamente sí que me gusta el juego tío me parece yo no sé sobre todo en Astro gráficamente luce muy bien ahí tienes bueno yo que sé castos rocas pueblos pasos como por en medio de pueblos así como muy se hace se hace pues como hombre como coliseum no tanto pero sí que se hace monótono al paso yo me parece que llega hasta la tercera ves casas alguna hombre también es el oeste no vas a pedir ahí que te deja el alto binfeld un pirulí o una carta de la libertad no te vas a poner ahí o yo que sé o un monumento ahí pero bueno que es es típico del oeste pues cactus claro más rollo desierto y más pero mi hermano no está mal no está mal además luego tiene el tema este que dices tú de los dos scrolls uno pasa por enfrente o sea por adelante y el otro por el que nos por el que nos mueve y no sé tío está bien además en Astro el modo cero luce muy muy pero que muy bien las animaciones de los caballos también me gustan bastante lo que iba a decir está muy bien luego cuando llegas al final del nivel hay una animación que te quitan los caballos no sé qué se bajan los los tíos de la diligencia porque es decir que tienes tantas vidas como pasajeros hay en la diligencia luego cuando vas a pasar te dan cuatro pasajeros más significa cuatro vidas más cada vez que pasas de nivel te dan cuatro si no me estoy confundido pero vamos yo lo que he estado viendo te dan cuatro entonces si yo que sé acabas con X pues te añaden en un lado X vidas y en el otro lado pues te las van sumando yo no sé si nos queda algo más por tocar tocamos los bueno la animación también de la carreta cuando pasa por encima de los baches también está muy lograda bueno tenía ahí una suspensión de la virgen una suspensión no perdón una amortiguación una amortiguación se ha pegado un poco de ahí la chisma y decir bueno saldrá gente como Retojugones o J. Gonza o MTR que se lo fundirán ahí pero en cero yo he visto un un walkthrough como lo suelen llamar de Spectrum y el tío se lo pulle media hora es increíble si es donde se hicieron los hombres de las mariconas yo yo no consigo no podéis ver más en el gameplay porque avanzo bastante pero no consigo pasar ni la primera fase si quieres yo la primera sí pero ya el resto ya no la consigo bueno decirte también Jorge este juego en la época fue bueno pero esto tampoco es mucha noticia fue muy bien tratado en la prensa el microhobie le da pues por ejemplo os lo voy a decir ahora esto no lo estamos inventando ya lo digo podéis consultar todo en computer emozone pero le da por ejemplo te lo digo ahora originalidad 8 gráficos 8 movimiento 9 sonido le da un 10 no sé si por la melodía del principio porque realmente los bueno los podéis escuchar también los los FX que tienen Spectrum en este caso da microhobie dificultad 8 pues muy bien y adición un 9 que tiene notas bueno lo que menos son 8 son 8 en los apartados y hay un 10 en el sonido ahí ya culminando entonces hombre ¿qué le daría esto Jorge? claro es que como siempre decimos hay que retratarse a esa época yo sinceramente fue de los juegos que menos cargué del pack bueno ese y Square 3020 fue anecdótico la carga de ese juego pero este juego era en su época pues el típico ya si no recuerdas mal cualquier juego de los jugadores cualquiera que venía a casa pues aunque sea el más chusquero le decían vamos a echar una partida porque esto los dos jugadores o sea animaba animaba al cotarro y este juego en dos jugadores pues anima al cotarro en uno solo tienes que estar pendiente de lo de arriba el tío que se tumbe cuando sale un bache esquiva un bache tal esquiva las balas y ya empezamos que hemos dicho hemos hablado un montón de veces de de estos juegos que tienes 20.000 variables y se te hacen pues muy cuesta arriba si en la época se hacía muy cuesta arriba fíjate ahora si porque además bueno hablamos al principio tú bien nombraste cuatro fases y tal pero bueno no son cuatro fases dura dura las fases son bueno largas son bueno son tampoco no son de un minuto ni dos que nadie piense que tardas tardas una fase hay que avanzar bastante si si la última ya te digo que es larguísima el truco que va teniendo este juego es que va cada vez que vas pasando de fases como que juegas la anterior pero un poco más larga va aumentando la duración de la de la fase y claro llegas en un momento que la tercera y la cuarta ya tiene una duración considerable claro bueno no hablamos nada que otras veces hablamos de de esto del cine y de y de todo este todo este rollo como por esa época no sé que andaría por ahí pero en el 88 por ahí me imagino que andarían ya los las películas de alma joven eran las que te iba a decir yo desde el washington de mil estrés compañía el silverado por ejemplo silverado silverado tío una película que vi todavía el otro día tío no me creerás pero era la típica de esta que ves siempre en el videoclub y todo esto y la acabé viendo ahora un mes o por ahí tío pues sí yo creo que fue por las navidades o por ahí sí señor silverado tienes yo que luego ya tienes pues que son más más modernas pues la leyenda de guayater bailando con lobos sí es más de bailando con lobos mira es así es que es el año perfectamente el 91 y te digo por qué es del 91 porque el 91 fue cuando entré yo en el instituto acá de la escuela y nos fuimos de viaje de estudios a barcelona y a andorra y por ahí nos llevaron a finales de mayo principios de junio vinimos debimos de ir como dos semanas o diez días o un rollo así y estábamos en barcelona y no tuvieron mayor ocurrencia que joder éramos chorbetes de bueno yo ya yo ya había claro yo soy del 11 de mayo yo ya yo ya tenía 14 años yo ya tenía 14 años y pero no tuvieron mayor ocurrencia que llevarnos a la sesión de noche a las diez o las once de la noche a ver bailando con lobos tío ver bailando con lobos sobra decir que la mayor parte de la peña se sobó en el cine claro estábamos estábamos rendidos entre los viajes y las visitas y tal que te hacen para atrás y para adelante del autobús y de no sé qué más claro cenamos y nos llevaron al cine tío a ver bailando con lobos una idea pues vamos claro porque es que debe de ser si no son tres horas por ahí andará Jorge yo es la típica película yo reconozco que es la típica película que he visto siempre en la tele y nunca no la he llegado a ver entera porque encima el western es un género que no me gusta mucho un poco un poco así luego que vino Maverick por ejemplo que es de de este de Mel Gibson y la Jodie Foster y luego White Wild West de Will Smith que vaya vaya pero que tampoco esa ya es más rollo no sé yo la que elementos steampunk se llama ahora está muy de moda todo este sí todo lo steampunk de esto que es o sea máquinas mecánicas de vapor y y todo y una que recomiendo yo mucho aquí haciendo un poco de off topic que es de es de también de del oeste es Jonah Hex que es del es de un cómic de un personaje de cómic esa pasó muy inadvertida y está muy bien es de de esta chica joderla de Transformers antes de operarse la cara y parecer un troll que es la ya no me acuerdo pero esta que dices tú que es es más nueva o es de es más nueva es del dos mil y algo tal este chico además que estuvo para ser para ser batman y no salió por poco y es y es una película que yo le recomiendo a la gente o sea tengo que echarlo un veo porque a mí sí que me gusta el western tío a mí hombre las que más mis favoritas son las de las de arma joven la tanto la 1 como la 2 intrépidos forajidos que bueno la lógicamente la 1 es de los 80 pero intrépidos forajidos ya debe de caer en los 90 debe de tener 2 o 3 años después o por ahí 90 91 no sabría decir y la otra ya debe ser más 88 89 o por ahí Emilio Estevez haciendo de vivir niños sí señor sí la que te digo yo la protagoniza que no me he acordado el nombre George Rowling que es este que era el de los Goonies el hermano mayor el hermano y el que ha hecho el que ha hecho un remake de esta película que es joder Old Boy que es la película esa coreana me parece o china que es del tío ese que se lía a esa sí que no la manejo esa sí que no la manejo sí es recomendable también es un género que bueno tuvo sus días gloriosos en el pasado y luego ya volvió a aparecer porque claro hablamos de todas estas películas pero ya más con cuentagotas tío en plan sí es un género ha pasado ha pasado como el género este que hablamos otro día de piratas que pasó lo mismo tal no sé qué es que estos géneros de tipo de tipo western piratas de aventuras tipo Indiana Jones la momia y cosas de esas ya como que están más no sé han pasado hombre no llegan no llegan a desaparecer del todo pero es así que a lo mejor hacen una película cada cierto tiempo no es de esto que le vayan a dar caña de continuo de continuo pero esto sí que en su día pues yo no sé películas de estas de vaqueros tienes las que quieras y un poco más no sé ni las que puede llegar a ver es increíble la traya que le metieron a esto es mejor ahora ver a Michael Bay y los transforma que no te enteras de nada porque lo único que hace es mover la cámara que Parkinson así la cámara y ha pasado pues nada hijo que has visto has visto volar cachos pa' un lado cachos pa' otro y no te enteras de nada pero bueno oye es lo que hay y es un género ya para para ir cerrando en tema de de videojuegos que hombre hay juegos de vaqueros pero tampoco es que haya que haya una brutalidad sí que los hay eh vale pero no es tampoco un género que que digas tú hostia pues sacaron no te creas eh y bueno y ahora recientemente tenemos solo el caso de de Reddead y poco más tienes dos o tres para escoger por ahí eh nada yo me acuerdo Red Dead Redemption el el GAN el GAN también y y había otro que era este que es Calo Juárez es Calo Juárez pero y yo creo que ya para de contar que son esos tres eh así últimamente que tal y yo he bajado bueno he bajado no eh de la del PSN Plus que han regalado un juego que es tipo online Secret Ponchos que es de como un tipo gaulet que mira directamente que ni le he jugado que he visto unas pantallas y y es desde arriba es multijugador me parece no tiene misiones ni nada es una especie de todos contra todos si no me estoy equivocando que fácilmente que sí y del oeste poco más sí no es un género tampoco en eh ya digo tiene juegos pero no es un yo que sé no son como los juegos de naves o tal que hay 150.000 150.000 de plataformas 800.000 aventuras gráficas no 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 es un género tampoco muy explotado en el mundo y mira y aquí sobresale casi topo que tienen su haber dos bueno dos no tres porque si contamos segunda parte de desesperado para el catálogo de topo ya tiene bastantes juegos aumentados en sí porque Dynamics si no recuerdo mal no lo tocó ninguno no porque bueno llegó a publicar llegó a publicar pero yo creo que ya era multimedia que ya no era la Dynamics que conocemos eh no sé si te acordarás este que era de que yo vi la máquina original los justicieros del LaserDiss efectivamente sí yo le tuve para PC ese jo que salían los hermanos con la trama me parece ahí la viste que claro era yo esa máquina era bienvenidor y vi las original que yo me imagino que estaría basada en eso que eran las del MacDog MacCree que hay primera y segunda parte y bueno de los justicieros no sé si habrá alguna parte más ahí no no lo sé porque fíjate que era una era una especie de temática que a mí no me no te no te digo los de los juegos esos sino el tipo de juego ese de que te salían al punto de mira y tal a mí no de un Operation Wolf otra cosa de esas sí es un juego muy muy particular es verdad que viéndolo viéndolo en la época flipados por el tema de que claro son actores imagen completamente real además los cargaban no es el caso de los justicieros un ordenador que tiene una resolución mierdosa si lo pones hoy en día no hay Dios quien vea y nada pero en las máquinas tío yo me acuerdo de verlas en venidor eran un pantallón gigante que venía ahí con su pistola que tenías que enfundar y tal para para recargarla y eso y de estos así españoles había otra que también vi allí que era era como si fuera corrupción en Miami pero en Marbella tío no sé si a lo mejor se puede llamar Marbella Vice o eso no no me acuerdo del nombre pero era o corrupción en Marbella o algo de Marbella tío algo de Marbella y era también de esta de me imagino que sería de los mismos de los justicieros ahí ahí me has pillado ahí sí que no eran máquinas que llamaban la atención pero claro aquí no yo no he echado un puto duro porque estamos hablando que una partida de estos costaba 20 duros de la época yo me pagaba 20 duros tío eso pasó pues como lo que hemos hablado el otro día pues del virtual copy y todo eso es cuando ya empezaron que era más o menos el declive de las máquinas recreativas y es que te costaba ¿cuánto? 100 pesetas claro tío es que eso es mucha pasta tío encima cuando estás que ni curras ni nada que te dan la pasta en casa básicamente y tenías que medir mucho donde lo fundir yo por ejemplo en mi caso que en aquella época ya tenía 16, 17, 18 estaba más pendiente de gastarme el dinero en cubatas y en alcohol y en otras cosas sinceramente que estar metido las 24 horas en el recreativo fundiéndote los 4 duros que te he dado sí que ibas yo reconozco que ya ibas de lo poco que quedaban por ahí y tal a lo mejor te metías dentro y más o menos era un punto de reunión y echabas un crédito porque había algún mejor un King of Dragons un Three Wonders un yo que sé un Alicant Dinosauri y dices ah pues echamos 25 pelas pum pero ya de eso olvídate que decías coño me he hecho 3 créditos 300 pelas eso un Cachicalimocho y ya en aquella época además empezábamos 96 Play 1 pero es que ahí es cuando entra el tema este de las 3 dimensiones y tal y ahí ya sí que es la puntilla ya totalmente definitiva efectivamente pues nada yo creo que más o menos que nos quedó un análisis bastante completo tío volveremos con más juegos de topo no creáis que nos vamos abandonando las secciones que no tenemos tiempo para todo y es cuestión de tiempo vamos a ir poco a poco programando nuevos vídeos así que porque me preguntaban no cuando veáis este vídeo a día de hoy que lo estamos grabando que es principios de 2015 que lo sepáis pues me preguntaban precisamente oye cuando va a haber más me lo preguntaron el otro día por el Facebook todavía en privado oye cuando va a haber más juegos de topo y tal que todavía os quedan y yo sí tranquilidad tranquilidad que vendremos con los juegos de topo y no pasa nada no pero está bien que la gente diga oye que pegue un toquecillo y diga oye que pasa con con este tema porque esto ya sabes especialmente tú que eres el community que esto no cae en saco roto no ya ves que los tenemos siempre en cuenta estos días tardamos tiempo en hacerlo de las películas que eso sí que no lo reclamabais mucho pero yo creo que mereció la pena que visteis ahí para poder ver todo el mundo en directo la película a la vez y reírnos un poco y hacerlo de otra manera y nada que sí que vamos y los dos muñones también los vamos a traer no os preocupar que volveremos a partirnos también el ojete con los dos muñones con los dos muñones por aquí viéndonos ahí cagarnos hasta en todo lo que se menea y fundiendo pasta bloque a bloque efectivamente pasta de la cual carecemos lógicamente sí pasta virtual al menos mal porque si no pues nada Jorge que encantado de que estés otra vez por aquí y al resto de gente nada que nos dejen sus comentarios cómo visteis el juego si lo jugasteis en la época lo conocisteis ya por emulación qué versión jugasteis qué os pareció y todas estas cosas y si por un casual ya aprovecho para tirar la caña tío porque nos dejaron comentarios ahí en joya no me acuerdo yo creo que fue en el vídeo del Coliseum ¿no? uno de sus autores no no fue en el del Coliseum Miento Survivor en el vídeo Survivor si algún yo que sé aparece por aquí pues Emilio Martínez Ricardo Cancho o algo bueno no es nada porque lo tuvimos y Azpiri también que sepáis que tenéis una entrevista con Azpiri aquí en el canal vale yo que sé si aparece Emilio Ricardo Cancho por aquí pues oye que quedáis invitados a contarnos de primera mano al igual que vuestros compañeros pues porque por aquí oye a decir verdad ya tuvimos de topo tuvimos gente eh tuvimos gente tuvimos a joder Gominolas tuvimos a este a Borrocop tuvimos a Borrocop tuvimos a a espera que me acordaré ay Dios el de Icebreaker y todos estos hombre ah esperad no voy a quedar como el culo para el vídeo entonces me lo voy a mirar la chuleta vale pero tengo eh vamos a ver vamos a ver que os lo digo ahora no os preocupa entrevistas entrevistas que lo sepáis que lo tenéis ahí en una en una lista de reproducción vale para que no tengáis que andar buscando entre 153 mil millones de vídeos que siempre te vuelves un poco loco bueno no la última que tuvimos fue la de Marcos Jaurón que era a Gabriel Hortas Gabriel Hortas estuvo por aquí y y de topo el último fue el amigo César Astudillo Gominolas total que ya han pasado cuatro ¿no? que dijimos Azpiri Gabriel Hortas Borrocop y Gominolas efectivamente no está mal no está mal y bueno vamos a ver si ve este vídeo también te voy a contactar nuevamente a ver si engañamos al hombre este del del Survivor y y lo podemos tener por aquí también que ya 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 sabes que hablé contigo por si acaso ves el vídeo y bueno a ver quedamos ahí un poco en cuando tuvieras tiempo y todo este tema bueno pues nada Jorge que ha hecho muchas gracias así que nos vemos en el siguiente vídeo eso está hecho venga adiós gracias